Ya pasé por el pasado, ya jugué con el futuro dándome contra esta cosa, dándome contra este muro Ya pasé por el pasado, ya jugué con el futuro dándome contra esta cosa, dándome contra este muro Oh, cualquier día, cualquier cosa muro rosa Oh, cualquier día, cualquier cosa maravillosa Oh, cualquier día, cualquier cosa luminosa Es igual, algo está pasando, miedo mal Si cada cual piensa diferente, somos tan ralente opinando Ah, ah, si no flipando Ah, ah, si no follando Ah, ah, si no llorando Silvano, mirando ¿Qué te canto? Desde la ventana escribo Pienso sin sentido Desde este ángulo explosivo Todo y nada está perdido Por inercia, respirando Y solo el día está empezando Y aún me queda tanto tiempo Ni entender que estoy marchando Ya pasé por el pasado Ya jugué con el futuro Dándome contra esta cosa Dándome contra este muro Desde la ventana escribo Desde la ventana escribo Pienso sin sentido Desde este ángulo exclusivo Todo y nada está perdido Por inercia, respirando Y solo el día está empezando Y aún me queda tanto tiempo Y entender que estoy pensando Cualquier día, cualquier cosa horrorosa Cualquier día, cualquier cosa maravillosa Quiero día, cualquier cosa